Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 16. Lo que siempre han querido saber acerca de la menstruación y nunca les hemos contado. Una cosa elemental que ellos necesitan saber para entendernos a nosotras las mujeres en el caso de la menstruación es que después de mucho tiempo juntos siempre es el peor día del mes. ¿Qué se siente tener la regla? A lo mejor de allí se derivan gran parte de nuestros problemas femeninos y de nuestro inconformismo. ¿Por qué a nosotras sí y a ellos no? Popularmente conocida como la regla, la visita o la menstruación, como sea, sangrar profusamente en ciclos que se presentan dependiendo de la víctima cada 28 o 30 días no tiene nada de divertido. Usted, señora, sabe perfectamente por qué. Quienes no lo saben son ellos. Alguna conexión macabra debe existir entre la menstruación y la ley de Morphy, porque no es divertido que la ilustre visita nos llegue sin avisar y casi siempre en los momentos más inapropiados. Es decir, en la playa, en medio de un trancón, fijo en algún evento público o, peor aún, durante el antes de en una noche romántica. Encima de todo, como en el caso de cualquier huésped fastidioso, no sólo se queda con nosotras un buen rato, sino que, además, las secuelas de tan desagradable visita permanecen por varios días más. Es decir, cuando la regla se va, nos deja de regalo algo que se llama flujo, que es algo así como el amigo intenso que lo visita a uno por unos días. Uno lo hospeda muy amablemente en su casa, y luego de que casi no pudo lograr que se fuera, le deja a uno un montón de cuentas por pagar. Por su parte, los cólicos que sentimos cuando estamos a punto de tenerla son como dolores de parto. La diferencia es que no existe el factor retraso, como tampoco hay cerca curas para bendecir argollas, ni hay baby showers con regalos que nos ayuden a disipar el malestar. Ni siquiera, en la mayoría de los casos, hay un novio a la vista y ni qué decir del feliz acontecimiento de un bebé a bordo. Es decir, es una especie de parto psicológico, pero sin regalos. Tener la regla es sentirse mal porque sí. De mal genio porque sí. Fastidiadas desde el momento en que sabemos que va a llegar, amargadas durante su visita y malhumoradas por no saber cuándo demonios se irá. La sensación de usar un tampón para los caballeros que seguramente también se atreverán a dejarse llevar por la curiosidad y leerán este libro, que no es más que un corcho vaginal para evitarnos vergüenzas públicas o para poder fingirles a ustedes que allí adentro no está pasando nada, especialmente con un bikini puesto. Solo es comparable con la de tener sexo con alguien que, encima de tener la chiquita, sabemos que no nos volverá a llamar. Ponérselo, además, es complicado y aparatoso. Hay mujeres que han adoptado técnicas raras como la de subirse a un banquito para que entre mejor, o la de acostarse en la cama, pues así duele menos, etc. Las que nos damos mejor vida optamos por imaginarnos que estamos ante la experiencia de tener sexo con un extraño. Solo que una vez nos introducimos el cilíndrico y no muy bien dotado aparato, nos desilusionamos al comprobar que el tamaño no es lo de menos y que las baterías sí sirven para algo. Para rematar, luego de tener una especie de sexo virtual todo el día al quitárnoslo, fin del romance. Lo peor de todo es la sensación de que el muy ingrato nunca volverá a aparecer. Usar una toalla higiénica por su parte para las más profesionales y o prácticas en el asunto es algo así como llevar una papaya entre las piernas. Porque eso sí, una cosa es dar papaya y otra muy distinta es tener que cargar con un pesado bulto que, de higiénico, tiene lo que yo tengo de manicurista. Encima de todas las complicaciones que tenemos que asumir para sobrevivir a la tan inesperada visita, tenemos que aprovisionarnos de antemano con toda suerte de elementos higiénicos, así como dominar toda la terminología reglística del caso. Tampones o tampax si el corcho vaginal es importado. Protectores de panty, porque uno nunca sabe. Los hay del tipo convencional, los de tipo tanga y hasta los del modelo hilo dental. Las toallas para el día y, por supuesto, las de por la noche que vienen extralargas, cuales hamacas de San Jacinto y con alas que no permiten volar ni la imaginación siquiera. Eso sí, para que podamos llevarnos la mejor con nuestra pareja, si es que pretendemos permanecer casadas y mantenidas, como sigue siendo el objetivo central de este libro, toca admitir que tener sexo con la regla, a diferencia de lo que ellos piensan, aparte de colorido, para muchas mujeres es fantástico. Lo que no es divertido, en cambio, es tener que asumir una actitud sumisa y de consideración hacia ellos, para no ofender a nuestra contraparte cada vez que queremos tener sexo, a pesar de la fastidiosa regla. Como si el beneficio no fuera tan bien para ellos. Muchas mujeres lo asumen erróneamente como si para ellos fuera algo así como hacernos un favor, y jamás logran admitir que no solo lo disfrutamos, sino que cabe la posibilidad que ellos también. Lo cierto es que durante esos días tenemos más ganas debido a que nuestras hormonas comprobadamente están más alborotadas y necias que durante el resto del mes. Lo mejor de todo es que es uno de los pocos momentos en los que ni siquiera nos toca fingir un orgasmo, pues ni cuentas se dan si nos vinimos o si nos estamos yendo. Mancharse en público es una vergüenza solo comparable con que lo dejen a uno plantado en medio de una fiesta y que el novio o marido se vaya frente a todo el mundo con la mejor amiga. La gente ahí sí colabora, se aparta, murmulla y comenta nuestro infortunio entre risitas idiotas. Luego, sintiéndose como unas perfectas fracasadas y ni qué decir rechazadas sociales, toca ahí sí ir a lamentarnos solas de nuestra desgracia mientras los demás se siguen divirtiendo. Generalmente a costa nuestra. Para concluir, técnicamente y en la mayoría de los casos, por muy fastidiosa que sea, la regla solo dura entre cuatro días y una semana. No es cierto que dure tres meses seguidos y, si lo tienen convencido de lo contrario, es muy probable que simplemente no se lo quieran dar. Lo gracioso en medio de tanta tragedia es que la mayoría de las mujeres en el planeta duramos toda la vida quejándonos de la maldita regla para que, unos años después, cuando se nos vaya definitivamente, todas también terminemos añorando la bendita regla. Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 17. La tenebrosa primera cita. Algunas cosas que debe evitar si es que quiere que haya una segunda. Uno de los temas más complicados con el que inevitablemente nos toca lidiar a las mujeres del mundo si queremos encontrar pareja algún día, si es que somos solteras, solteronas, separadas, divorciadas o viudas, es el de la cita romántica. Y si encima de todo, esta es a ciegas, peor. Todas, por igual, soñamos con el momento en que nuestro teléfono suene para que se abran de par en par las puertas de nuestra ilusión por encontrar ese hombre ideal que tanto esperamos para complementar nuestras vidas. O para que nos mantenga, usted verá. Lo malo es que esa primera llamada que tanto anhela casi siempre llega cuando usted maneja por entre un túnel y se le pierde la señal. O cuando acaba de meterse en un ascensor. O, peor aún, preciso cuando acaba de meterse en la ducha y, debido al sonido del agua corriendo, no alcanza a escuchar el timbre de su celular. Entonces, ahí sí, graves, porque encima de todo, tiene que devolver la llamada. Es, ¿cómo diríamos? Un mal presagio. En el caso de ellos, podría ser incluso peor. Si se lo encuentra en algún sitio y se anima a pedirle su teléfono y usted finalmente tiene toda la intención de dárselo, el teléfono, por supuesto, los chances son que el directorio de su celular ya esté lleno. Si pide un bolígrafo, seguramente no tendrá papel. Pero si consigue papel, nadie tendrá un bolígrafo para prestarle. Y si de casualidad tiene ambas cosas a la mano, en este momento alguno de sus pesados amigos hará su aparición triunfal y él se espantará pensando que es su novio. En todo caso, las relaciones entre hombres y mujeres modernas cada vez son más complicadas. El caso también es que, aparte del nerviosismo que suscita una primera cita con un hombre que nos llama la atención, hay ciertos obstáculos que a veces no permiten que las cosas se den y lleguen a un feliz término. Y no hablo precisamente de campanas de boda ni nada que se le parezca. Hablo al menos de una segunda cita que, estando el mundo como está, ya constituiría un verdadero logro. Porque son muchos los hombres que, luego de darle muchas vueltas al asunto, se deciden a llamar. Pero también existen, y muchos casos, en los que jamás vuelven a aparecer. Entonces, ¿qué hay que hacer para superar los nervios y lograr que esa primera cita sea también la primera de una larga cadena de invitaciones especiales? No mucho. O, mejor sí. Le tocará fingir confianza, desplegar toda su personalidad y, debajo de la mesa, cruzar los dedos para que la de él sea compatible con la suya. Para que logre causarle una buena impresión, sin mostrar desesperación y que la vuelva a llamar para volver a invitarla a salir. Como anoté antes, el éxito jamás puede estar garantizado, especialmente cuando son las palabras, más que los gestos, los que algunas veces se interponen en nuestro camino. Más aún cuando, bien podría ser usted la que después de la nefasta experiencia, no quiera volver a repetir jamás una cita de ningún tipo con el personaje en mención. Sin embargo, sí hay unas cosas que podemos hacer, al menos para que nuestra noche no se convierta en una pesadilla. Es decir, para que ni lo matemos ni nos maten del aburrimiento. Para empezar, así como lo ideal será descubrir quién es el tipo que nos está invitando a salir, también lo es averiguar de dónde demonios sacó nuestro teléfono, por si las moscas. Pues, por muy en cuarentena que estemos, por muy ponchadas, por mucha escasez, siempre es mejor cerciorarse de que uno no va a sacrificar su preciada soltería y todos los beneficios que ello implica por un encarte. Es así como la regla número uno será, antes que nada, hacer las averiguaciones pertinentes, así como lo hacen ellos, como piden referencias nuestras antes de atreverse a llamarlos. Recuerde también que debe adquirir actitudes de triunfadora, así su teléfono ya tenga tenarañas de lo poco que ha sonado desde su última relación sentimental. Es decir, no permita que la traición en los nervios y que, por torpe, el de la otra línea termine pensando que a usted se le apareció la virgen. Pues ahí ya estarían empezando mal y usted arrancaría con una gran desventaja. La buena racha empieza cuando empieza a sonar su teléfono, cuando se rompe la maldición de la austeridad sentimental. Entonces, un buen consejo sería que aprovechara usted su buena racha, pues lo más seguro es que en la época en la que al parecer usted no hace nada malo y sin embargo nadie la invita ni a un cumis, generalmente viene seguida muy de cerca de la época en la que al parecer nada le sale bien. Es así como los buenos momentos hay que saber aprovecharlos, preferiblemente al máximo. Nunca se haga mayores ilusiones sobre ninguna cita a ciegas basada únicamente en el tono de la voz que escuchó por el teléfono. Las sorpresas, en la mayoría de los casos, suelen ser funestas. Si la buena voz de un hombre garantizara el éxito de una posible relación sentimental con él, muchas de nosotras ya estaríamos casadas con algún operador de larga distancia. Por esto, tampoco debería hacerse ninguna ilusión sobre alguien que le describa una amiga. Recuerde que las amigas a veces no lo son tanto y que entre gusto y gusto no hay disgusto. Es decir, ese hombre al que a su amiga le puede parecer sensacional, a usted bien podría parecerle un adefecio. O ese al que su amiga le parece simpatiquísimo, a usted le parezca un petardo. También cabe pensar que su amiga no tiene sentido del humor. Recuerde además de escoger muy bien el sitio en donde quiere que la lleven. Especialmente si la embarró al aceptar la invitación y su pretendiente resultó ser un fiasco. La probabilidad de que uno se encuentre con alguien conocido o con alguien que a uno sí le gusta aumentan cuando uno sale con alguien con quien no queremos que nos vean. Nunca acepte en una primera cita una invitación a algún restaurante italiano. Mucho menos se le ocurra pedir espaguetis. El reguero es tenaz y lo peor de todo es que la víctima siempre es la última en enterarse de todo. Al llegar a casa, uno ahí sí se da cuenta de esto. La mancha en la blusa solo la notará cuando llegue a casa. Así como allí también se dará cuenta de que en el diente todo el tiempo tuvo pegado un pedazo de pimienta. Por eso, no pida nada complicado de comer en una primera cita y absténgase de dárselas de la muy conocedora. Limítese a pedir cosas sencillas como el pan y la mantequilla que sirven al principio, una crema de algo y postre. Así creerá que no está a dieta y a los hombres les fascina que uno no ande pendiente de eso, como si eso les transmitiera seguridad en nosotras mismas. Allá ellos. Respeten su punto de vista y haga valer el suyo. Esta bien podría ser su única y última oportunidad para hacerlo, si es que sigue saliendo con él. Es bueno que haya posiciones encontradas, que no finja de entrada que está de acuerdo con él en todo. Ya habrá tiempo después para eso. Recuerde también que a ellos les gusta creer que nos han convencido de algo. No que de eso ya nos encargamos solas. Además, si desde el principio usted pretenderá convencerlo de que piensen igual, ¿cuál sería el chiste? Si está más que comprobado que si dos personas siempre están de acuerdo en todo, lo único que eso significa es que una de las dos no se necesita para nada. Para eso, dedíquese a hablar sola. Es más productivo. Usted sabrá que no habrá posibilidad de una segunda cita cuando se vaya volviendo más simpática con él a medida que esté más cerca la hora de regresar a casa. O cuando note que él se volvió más querido con usted en el momento en que ya casi llegaban a su casa y él se comenzó a despedir desde hacía tres cuadras atrás. Recuerde también que factores extras como si él fuma y usted no, que a él le gusta el trago y usted lo deteste, que no le entienda sus chistes, que durante la cita le mencione cosas que le bajen el nivel de interés como que usted le recuerda a alguien. Entonces, mujer, al fin y al cabo, no vuelve a probar bocado hasta adivinar de quién se puede tratar. Cada una de las opciones que se le podrían ocurrir es una más aterradora que la otra. A una exnovia, a su mamá, o que estando con usted se le ocurra dejar ir los ojos detrás de otra hiriendo así su susceptibilidad y embarcándola en una pelea interna de inseguridad versus dignidad. ¿Qué hacer? Nada. Deje que los días determinen el próximo paso para seguir si es que lo quiere volver a ver. Si es que él quiere volver a verla a usted. Cualquier cosa puede pasar. Lo seguro es que una cita a ciegas o con visión 20-20, bien vista hasta por su ex marido y con pleno consentimiento, nunca podrá ser considerada como una garantía de algo. Lo único cierto es que por descarte, para que no se vaya a hacer falsas ilusiones, tenga siempre presente que, cuando una cita empieza bien, podría terminar mal. Cuando empieza mal, podría terminar peor. Como pasa con las rupturas sentimentales, más conocidas como tuzas, para estar colgando es mejor caer. Y que de una entienda si le fue bien, mal, regular o peor de lo que pensaba. Y eso sí, no se ilusione demasiado. Sin embargo, existen algunos indicios que podrían ayudarle desde mucho antes de vestirse para nada, a definir si vale la pena correr el riesgo de perder su tiempo y su peinado o no. En saberlo antes de hacer el oso está el secreto. Pero lo cierto es que, entre hombres y mujeres, a pesar de que a veces somos tan obvios, al final de todo, nunca se sabe nada. Peor aún es el caso de las mujeres, porque, por ejemplo, las posibilidades de que conozcamos a un hombre que realmente nos gusta cuando estamos solas son virtualmente imposibles, por no decir nulas. Antes que nada, por lo que también señalé anteriormente, a ellos les gustamos pero cuando estamos acompañadas. También porque cuando uno cree conocer al hombre perfecto, somos tan de malas que casi siempre o estamos con alguien en ese instante, con el marido o con el novio, o con una amiga más bonita y simpática que los otros. No hay caso. Siempre existe, además de todo, la posibilidad de que esto pase. Que el hombre perfecto, ese que de verdad le gustó, se enamore, pero de su amiga. Que él no le haya gustado ni un poquito, o que ya esté ennoviada con otro. Y ahí sí que las cosas se vuelven realmente patéticas, pues termina entonces usted de confidente y paño de lágrimas del hombre del que está enamorada. En conclusión, los hombres y las mujeres sólo podremos estar de acuerdo en dos cosas fundamentales en la vida, en que ambas nuestras razones, para lo que sea, siempre serán distintas. Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 18. ¿Para qué nos casamos? El amor es el triunfo de la ilusión sobre la inteligencia. Mientras tanto, el matrimonio supone el fin de todas las ilusiones. La diferencia fundamental que existe entre hombres y mujeres en el mundo entero es que mientras nosotras nos casamos con el fin de empezar algo, ellos lo hacen con la intención de acabar algo, con un ciclo, o tal vez con nuestras ilusiones. Sea cual fuera la razón, lo cierto es que casarse no es una decisión fácil. Si de verdad supiéramos de antemano lo que nos estamos metiendo, seguramente nunca nos meteríamos. ¿Será entonces cierto eso que dicen que el miedo que le tenemos a quedarnos solas es superior al que le tenemos al sometimiento por voluntad propia y, por ende, a la frustración? ¿Será esa la razón por la que algunos aún se aventuran a dar ese paso tan importante en sus vidas? O más bien uno tiene que casarse con cierto grado de estupidización. Uno que no le permita más que ver el aquí y el ahora. ¿Acaso así uno logra volver a ilusionarse con que el futuro no es más que una utopía y que el mañana, pues, siempre sigue siendo hoy? Que si uno se pasa la vida esperando lo que viene mañana o después, sí corre el riesgo de quedarse para vestir santos porque el después, cuando llega, seguirá siendo pues hoy. Lo cierto es que en la vida es sano dejarse tentar. Las tentaciones, sobre todo, son sanas cuando somos jóvenes. Así que no las trate de evitar, pues, en la vejez, lo más seguro es que ellas la eviten a usted. Y entonces sí, ¿ya para qué? Mi amiga Aleja Azcárate, a quien admiro por ser una de las mujeres modernas más francas y divertidas que conozco, utiliza una frase que me gusta mucho para describir el matrimonio. Es como un submarino, está diseñado para flotar, pero esa mierda se hunde. ¿Será cierto? No lo sabremos si ni siquiera superamos el miedo a intentarlo. Lo cierto es que muchas mujeres casadas que conozco y que han logrado sacar sus matrimonios como el submarino con el que lo compara Alejandra a flote, coinciden en que para tener un matrimonio realmente feliz, la clave es aprender a callar una que otra cosa. Es entender que la pareja es aquel ser humano que convive con usted, que la conoce demasiado bien y aún así está dispuesto a aguantársela. Y, aunque después de años de casados, sea inevitable que la pasión salga volando por la ventana y se acabe y termine usted sintiéndose como si compartiera la cama con alguien de su misma familia, a lo mejor vale la pena intentarlo. Más que nada, por lo que anteriormente expuse, y es que es mejor vivir cómoda que incómodamente. Es decir, es mejor ser mantenida que asalariada. Nuevamente, depende de lo que usted quiera en esta vida y de lo que crea que la hará más feliz. El secreto para permanecer en pareja, según algunos escépticos, en cambio, para llevarse bien con un hombre, lo ideal es no ser su esposa. O, si la mujer cede y de verdad empieza a entender a su pareja, es porque en algún instante del camino aprendió a no escucharlo. Uno sí será que se casa con la idea de que es para toda la vida. ¿Cómo hacen para mantener viva esa ilusión? O es que de verdad, ante la posibilidad de tener que hacerlo todo solas por el resto de nuestros días, de repente la idea nos comenzó a parecer poco menos que atractiva. Pero también lo es perder nuestra apreciada libertad que tantos años de lucha nos ha costado. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? Nadie. Todo dependerá de su nivel de aguante. ¿De cuánto quiere usted luchar por cumplir sus metas si es que las tiene? ¿De cuánta paciencia puede desplegar si lo que quiere es apostarle a un hogar con marido, hijos, perro y todo lo demás? Lo único realmente cierto en ambos casos es que, sea cual fuere su elección y posterior decisión, ambas requerirán muchísimo trabajo, esfuerzo y, más que nada, sacrificio. Uno de mis refranes favoritos sigue siendo, el hombre nace solo y muere solo. Y, aunque a la larga, en la práctica, termina siendo absolutamente cierto, no nos digamos mentiras, que la vida acompañados suele ser mejor. Entonces, ¿podría ser esta también una de las razones por las que nos conviene comprometernos con alguien? ¿Será que sí? ¿Acaso perder nuestro terreno, en el que nos hemos convertido en dueñas y reinas de nuestros propios espacios, vale la pena sacrificarlos por amor? El amor es un mal necesario, porque quienes no lo tienen lo añoran, quienes lo han tenido lo extrañan y quienes lo tienen actualmente casi siempre lo quieren desechar. De hecho, entre los días más felices de nuestras vidas, están el día en que conocemos a ese alguien especial y el día en que lo abandonamos cuando ya no lo soportamos más. Entonces, ¿qué pasa con el amor que se ha vuelto un sentimiento aparentemente tan débil? Uno que implica sacrificios a los que muchas veces no queremos acceder. ¿Qué pasa que nadie quiere ya dar el primer paso a aventurarse hacia lo desconocido? Y si nos llegara a resultar? ¿Qué habría que hacer para superar todas nuestras dudas y nuestros miedos? ¿Ayudaría vivir en casas separadas? Entonces, si no es para compartir, ¿para qué casarse? ¿Será que tal como viven algunos amigos divinamente casados en la misma casa, pero cada uno con su propia habitación sí funciona? Tal vez, al menos es una propuesta más acorde con los tiempos. A lo mejor nos hemos vuelto tan territoriales que el secreto radica en que cada uno aporta lo que quiere aportar, pero se sigue guardando lo que quiera guardar. ¿Será que sí? ¿Acaso es cierto aquello de que la primera mitad de nuestras vidas nos la frustran nuestros padres y que la segunda mitad nuestros maridos? Ante todas estas inquietudes, por tan solo mencionar algunas, me animé a escribir estas páginas en las que al final todo se resume a lo mismo, miedo. Todos tenemos miedo al fracaso y, como es el caso en los negocios, si uno quiebra, la tendencia es a volver a levantarse y seguir adelante. Conseguir el dinero para montar otro negocio. En el plano sentimental, en cambio, no es tan fácil. El temor al fracaso en el aspecto emocional supone dolor, frustración, tristeza. Y una persona es decididamente irreemplazable. No sé entonces si el secreto radica en aprender a que todo lo que empieza necesariamente tiene un final, como la vida misma. Si nos va mejor con la filosofía de los novios eternos, esos que se aman, se juran amor eterno, pero que casi nunca logran cumplir sus promesas. Y esas promesas, que no son más que gasolina para el alma y para el corazón, alcanzan para un rato, pero con gusto estaremos dispuestos a escuchar las mismas promesas de otra persona en un futuro no muy lejano y así sucesivamente. Lo cierto es que si aprendiéramos a superar nuestros miedos al compromiso, seguramente el mundo sería un lugar más seguro y estable para vivir. Los niños ya no crecerían solos en casa, sin ninguno de sus papás cerca, para no solo cuidarlos, sino también para aconsejarlos y orientarlos por el difícil camino que seguramente también serán sus vidas. Lo único realmente cierto en todo esto es que así opte usted por una vida en pareja para que funcione. Usted deberá enamorarse muchas veces, ojalá eso sí, de la misma persona. Y una relación perdurable seguramente le dará esa posibilidad. Un matrimonio, si bien para las mujeres modernas en muchos casos suele ser considerado un negocio, lo cierto es que un buen trato es cuando ambas partes se sienten bien tratadas. Uno de los consejos más sabios que recibí al hacer mis entrevistas para este libro es, sin lugar a dudas, el que me dio una buena amiga en Barranquilla. Nunca el amor de dos personas va a ser igual que el de la otra. Si hoy su pareja le da un 60%, probablemente usted solo quiera acceder a darle un 40%, pero si es usted que mañana dará un 80%, espere de su pareja el 20%. Y por muy desigual que suene, así funciona mejor la relación de pareja. Es decir, nunca espere más. Acepte lo que venga. Nunca dé más, pero acepte con cariño lo justo. Nunca pida en la misma medida en la que no estará dispuesta a dar. Ni reciba con la condición de que triplique lo que acaba de recibir. El amor bien podría ser considerado un negocio en donde a veces también se pueden ganar intereses. En el que, si fracasa, nada de malo tendrá declararse en bancarrota. Pero eso sí, como en todos los negocios, si uno llegara a caerse, tocará volverse a levantar. Y así sucesivamente. Pero sea lo que fuere, apuéstele a algo. Lo malo es cuando uno se pasa la vida renegando de los demás y no se da uno cuenta de que el secreto para la verdadera felicidad lo poseemos nosotras mismas. Respondiendo una sola pregunta. ¿Qué queremos? ¿Estar solas o mal acompañadas? ¿Queremos ser mujeres de carrera o queremos simplemente vivir la vida sin afanes? Que la única carrera en la vida que quisiéramos y a la que aspiraríamos sea una contrarreloj para que nos alcance el tiempo para hacer de nuestra vida todo lo que deseamos hacer. O lo que realmente necesitamos es tiempo para vivirla y ya sin tantas complicaciones. Todas las posiciones están bien. El gusto que ya nadie puede darse es confundirse entre ambas posiciones. Entre tantas opciones. Uno no puede decidir que se quiere casar, tener hijos y que el marido lo mantenga a uno si uno lo que quiere es vivir metido en la oficina mirando a ver cómo es que uno se gana los puntos para obtener ese fabuloso ascenso que tanto le han prometido. Tampoco uno puede pretender vivir cómodamente con el marido y quejarse todo el día porque por atenderlo usted dejó a un lado todas sus aspiraciones profesionales. En serio, ¿qué quiere para su vida? Piénselo y muy bien y verá cómo la vida de repente le resulta más fácil. Y, por Dios, deje de quejarse que, en últimas, uno siempre tiene la pareja que se merece. Por dos razones elementales. Porque fue usted la que lo escogió y porque cuando se dio cuenta de que se equivocó, tampoco hizo nada para dejarlo. Asimismo, la mujer soltera por convicción no es culpable de su propio presente. Quiere competir con ellos y aún así se lamenta de que ya no le abran la puerta del carro y tampoco le ayudan a ponerse el abrigo. Entonces, ¿qué quiere? Que la abriguen o que la admiren. Las que nunca hemos considerado en serio casarnos terminamos preguntándonos frecuentemente, ¿para qué se casa uno? Si es tan complicado y las posibilidades de éxito sin sumisión son tan remotas, ¿para qué lo consideramos siquiera? Tal vez porque somos mujeres y porque a veces nos toca admitir que también seguimos siendo románticas y que el sueño de la cenicienta nos sigue pareciendo sospechosamente atractivo. ¿Y para qué demonios siguen organizando esos fastidiosos showers de lluvia de regalos que no son más que la oportunidad favorita que tienen las mujeres para restregarles a sus amigas menos favorecidas su momentánea felicidad? Sí, momentánea, porque las mujeres, por nuestra reconocida condición genética, siempre tenderemos a desencantarnos en algún punto de nuestras vidas. El mejor ejemplo de esto es cuando uno sale de la casa con la idea de comprar algo que ya nos convencimos previamente de que necesitamos, una blusa blanca. Así tengamos cuatro más en el closet, nos vamos a la tienda más cercana y luego de pasar horas escogiendo y comprando otras cosas que ni siquiera pasaban por nuestra mente antes de salir. Cuando están a punto de cerrar, terminamos comprando lo que sea. La primera camisa blanca que tengamos a la mano. Una que, entre otras, generalmente resulta la más cara y la menos bonita de todo el almacén. ¿Y todo para qué? Para llegar a la casa y darnos cuenta de que primero no la necesitábamos, es decir, malgastamos nuevamente nuestro dinero o el de ellos. Segundo, no nos queda bien. Tercero, las que ya teníamos son más bonitas y así se resume nuestra vida. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Duramos mucho tiempo escogiendo lo que supuestamente queremos para terminar al final ya desesperadas, encartándonos con lo primero que se aparezca para no quedarnos con las manos vacías. Y todo para darnos cuenta de que, por andar buscando lo que no necesitábamos, perdimos lo que tuvimos alguna vez. Para terminar admitiendo que lo que antes teníamos era muchísimo mejor que lo que conseguimos a última hora. Y eso, en materia de hombres, es una verdad que duele y que ninguna de nosotras se atrevería a negar. Sería algo así como negar a la mamá. El caso es que lo que sentimos las solteras después de los 30, ante la posibilidad de tener que asistir a un shower, no es propiamente agradable. Es más bien pánico. El pavor que le tenemos a una entrega de regalos previa a un matrimonio es que las mujeres a veces somos tan malas con las de nuestro propio gremio, que lo único que le faltaría hacer a la novia para torturar y atormentar psicológicamente a sus amigas solteras es sacar megáfono en la mitad de la fiesta para anunciar cuál de nosotras es la más disponible aún. Y esa, señoras, es una humillación de la que una difícilmente se repone al día siguiente. Entonces, ¿para qué asistir y darles el gusto? O peor aún, ¿para qué seguirles el juego y terminar también en el matrimonio de la novia torturadora? Pues porque las mujeres somos masoquistas. Porque es mejor ir y que lo vean a una digna a que se imaginen que una se quedó en casa para contarte larañas en el techo. Otra vez. Y porque en un matrimonio siempre existe la oportunidad de conocer a algún buen partido, pero de fútbol. Porque a veces los invitados son tan babosos que es mejor quedarse con el portero viendo deportes que dejarse bailotear por cuanto perdedor invite la novia. O es que no se han dado cuenta de que los últimos solteros en los matrimonios casi siempre son feos, fofos, torpes o pobres. Que si fueran tan buenos partidos tendrían mejores cosas que hacer que prestarse como ganchos ciegos de la novia para presentárselos a todas sus amigas tan bien varadas como ellos. Que no estarían ahí en el mismo plan patético que uno, mirando a ver si uno pesca algo bueno. Si lo fueran, ya alguna arpía más astuta que nosotras los hubiera agarrado. No, los solteros que invitan a los matrimonios casi siempre son hombres en promoción y recuerde que lo barato sale caro. Y entonces termina uno bailando con los mismos a los que uno ya ha rechazado en varias oportunidades y se los encuentra uno hasta en la sopa. Los mismos que por pura vergüenza se dejan volver a presentar como si jamás los hubiéramos conocido en algún matrimonio anterior. Como si ya no los hubiéramos rechazado en el matrimonio anterior pero como no hay más. Con los mismos a los que ya le dimos alguna oportunidad el teléfono de los bomberos. Con los mismos con los que uno ya se cansó de darles la misma señal. Prohibido estacionarse. A los que tocó ponerles una caución para que no nos volvieran a llamar después de haberse ilusionado con nosotras en una boda. Esos que lo abordan a uno con frases de cajón como estudias o trabajas. A los que uno les termina contestando sin gracia, sin ganas, sin el mínimo interés de retenerlos por más tiempo a nuestro lado. Ambas cosas. Trabajo y estudio seriamente la posibilidad de irme de esta fiesta tan aburrida. O cuando se les ocurre sacarnos a bailar. Qué tortura. Uno disfrazado de merengón de guanábana con los zapatos prestados de la hermanita porque no encontramos unos que nos combinaran con el vestido tan bien prestado y remodelado de la tía. Porque eso sí, uno bien soltera y asalariada no se puede dar el gusto de gastarse todo el sueldo del mes en una boda en donde uno casi nunca conoce nada bueno. Con la cartera Luis Pinzón chimba que conseguimos donde la contrabandista de moda y con aquel peinado terrorífico de maniquí del Only que ha empezado a provocarnos un ataque masivo de migraña y a ellos se les ocurre sacarnos a bailar. Fijo, además, que casi siempre el que se atreve es el más enano de toda la fiesta. El que más ritmo tiene un buñuelo. Y ahí sí el oso es tenaz. Esos gnomos con complejo de bailarines que, entre otras, casi siempre vienen en modelo roll-on, calvos, chiquitos y babosos. La única forma de quitarnos lo de encima es diciéndoles que nos queremos casar con ellos para que ahí sí salgan corriendo a aburrir a otra y nos dejen en paz. No, qué pesadilla asistir a un matrimonio. Yo de verdad no entiendo cuál es ese afán que tienen algunas mujeres por casarse si esa vaina está mal diseñada. Si es tal la humillación que, mientras para nosotras es todo un acontecimiento de página social en el periódico, para ellos no más que un evento. Entonces, ¿para qué tanta parafernalia? Entonces, uno se refugia en el único sitio que sirve en todo el establecimiento, el baño. El refugio favorito de las solteras y de las casadas también. Entonces, ellos se preguntan, ¿qué tanto hacemos las mujeres en el baño que nunca podemos ir solas? Pues, para ir a crear estrategias de conquista. Porque uno en el baño no se arregla para ellos, sino también para ellas, porque la competencia allá afuera es muy dura y hay que dejar claro quién es la más. Pero también nos arreglamos para los demás, porque uno tiene que estar atento a con qué vamos a reemplazar a nuestro futuro ex. Pero ojo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y uno nunca va a cambiar el sueldo por una comisión. Como dice mi amiga, aleja, haz cárate. Además, para chequear con quién andan las demás. Porque, como cuando éramos pequeñas, a uno siempre le gustaba más la muñeca de la amiga. Así mismo, cuando crecemos, siempre nos llama la atención el novio de la otra. ¡Qué pereza! ¡Qué gremio tan desunido el nuestro! Cuando ellos ven dos mujeres juntas, se privan y hasta las comparten. En cambio, nosotras nos privamos, pero a punta de puños. Porque somos tan primarias, que vamos es a alarle los pelos a la que nos está haciendo el favor de desencartarnos quitándolos encima el bulto que tenemos por novio. Cuando deberíamos agradecerles el favorcito. Entonces, si la ida a cualquier boda es toda una tortura, masoquista o no, no logro entender por qué nos siguen invitando a uno de relleno. ¿Por qué seguimos yendo para terminar escondidas en el baño esperando a que pase la hora adecuada para excusarnos e irnos? Asistir a un matrimonio es casi peor que no planificar con el que uno no se acuerda al otro día. Y casos se han visto. Otro detalle que nos complica la vida al considerar la posibilidad de aceptar una invitación a una boda es el regalo. Aparte de carísimo, uno casi nunca sabe qué regalar y con qué quedar bien con la novia. Y es que, ¿qué le podría regalar uno a una de estas desadaptadas para que queden realmente contentas y no empiecen a criticar después? No sé, se me ocurre algo realmente útil. Algo que eventualmente sí vayan a usar y sobre todo a necesitar. Algo así como de baterías y 8 velocidades que no es propiamente una licuadora. Lo peor de todo es que, además, las muy tontas hacen listas de regalos y todo. Lo que piden normalmente son electrodomésticos, lencería y artículos de cocina que van a tener que usar y lavar. Ellas solas se clavan el cuchillo porque un restaurante no lo volverán a ver ni en las curvas. O, bueno, sí, en la curva hacia la Caracas con la 34 o el Tiger Mart en la esquina de su casa. El restaurante favorito de todos los casados porque después de casarse aún no lo vuelven a invitar ni a una degustación de supermercado y eso que es gratis. Y hablando del matrimonio, ¿será que, en cambio, hacerlo por conveniencia sí nos conviene? La pregunta es, ¿a quién le conviene más, a él o a usted? Si la balanza se inclina a que usted seguirá trabajando de por vida y aún así deberá asumir las labores del hogar, la respuesta es muy fácil, le irá mejor sola. Si, en cambio, lo que quiere es que la mantengan, tal vez un matrimonio por conveniencia es su mejor opción. Pero, ¿quién se casa con quién? Cada oveja con su pareja reza el refrán. Por experiencia propia, no es muy sabio aquel consejo de las abuelas de que uno debe casarse con el opuesto a uno. Diz que para equilibrar la balanza. ¿Cuál balanza? ¿Cuál equilibrio? Si siempre lo que andamos es en la cuerda floja con ellos. Debo advertir que este dicho no funciona entre las mujeres denominadas modernas y de mundo, porque uno busca a un cómplice, a alguien con quien compartir el camino de la vida, alguien que nos haga reír y eso no se logra a menos que por lo menos nuestros gustos sean similares. Si él madruga y a usted le gusta levantarse tarde, si usted fuma y él en cambio no, si a él le gusta leer el periódico y a usted le gusta del diario Las Sociales, los chismes de farándula o usarlo antes de que él lo haya leído para que el perro haga sus gracias en él, si a él, por ejemplo, le gusta Gali Galeano y a usted Madonna, pues no funcionará y punto. Así que no insista. En serio, ¿para qué nos casamos? Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 19 El feminismo nos dañó el caminado. A nuestras antepasadas definitivamente les iba mejor que a nosotras las disque mujeres de mundo, modernas, independientes, asalariadas de pacotilla. Les iba divino. Antes le estábamos contentillo de vez en cuando y, en contraprestación, ellos nos mantenían, como debe ser. No sé exactamente qué bendito día apareció un grupo de mujeres que, de tanta lata, lograron lo que ni siquiera los hombres habían podido lograr con todo su machismo, dañarnos el caminado, sacarnos de nuestras camas para tener que salir a trabajar. Hablo de las feministas radicales, de las que se lanzaron a la tarea de hablar por ellas y por todas las demás, cuando es evidente que no todas queremos ser activistas de una corriente que excluye a los tan necesarios hombres y que nos enfrenta con ellos como verdaderas tiranas. Mi propuesta es, como es tan cierto aquello de que todos los extremos son malos, entonces negociemos. Y no me refiero a negociar con aquellas mujeres que de verdad trabajan para que la mujer cada vez tenga más derechos y asumen su reto con admirable disposición y convicción. De las que defienden antes que nada a la mujer, pero que también respetan a las que no quieren embarcarse en peleas inútiles contra los hombres. Las que, a pesar de su lucha por la igualdad y los derechos de la mujer, siguen siendo esposas, madres, hijas y mujeres excepcionales. Las que, por defender a las más desvalidas, no han descuidado sus propias vidas, sino que, por el contrario, han aprendido a convivir con los que las otras consideran sus enemigos. Tampoco hay mucho que negociar con la mujer indefinida. Aquella que, aunque no sabe lo que quiere, cree saber lo que queremos todas las demás y por eso toma la vocería de causas que a veces ni siquiera son propias. De aquella que se casó solo para que no dijeran que era una solterona, pero que nunca tuvo el mínimo deseo de intentarlo siquiera. Me refiero a aquel tipo de mujer inconforme y agresiva que, con su actitud vengativa y poco diplomática, no hace más que quejarse de todo. Esa que ha ayudado a convertir a nuestros hombres en lo que son hoy día unos seres parcos, escépticos y poco considerados que ya no están dispuestos a permitir que la manipulación sea frontal. Pero si antes también los manipulábamos y ni siquiera se daban cuenta, ¿para qué venir ahora a cambiar las reglas del juego? Por si no sabían, este año se celebran, según los noticieros, son aquellos programas de entretenimiento para ellos, con muertos, ampones y masacres, los 50 años de la revolución femenina en Colombia, hecho que, entre otras cosas, suscitó el derecho de la mujer al voto. ¿Y qué beneficios pudo traerle el derecho al voto a la mujer desinformada? ¿A la que sea segura feminista pero que jamás ha movido un solo dedo para seguir apoyando esa revolución? Es más, que ni siquiera sabe en qué consiste. En este país, este tipo de mujeres aún siguen siendo la mayoría de nosotras. Porque nos guste o no, la mayoría de las mujeres en países tercermundistas como los nuestros, lo único a lo que siguen aspirando es a casarse y a tener hijos. Y están también en todo su derecho, sin desconocer jamás lo que la lucha feminista ha logrado por la mayoría de las mujeres en el mundo. Lo que aún no me sigue convenciendo de algunas activistas del movimiento es su actitud hacia los hombres. Por lo demás, todo estaría bien si la búsqueda por la igualdad de nuestros derechos no nos hubiera también embarcado en una batalla campal sin tregua en la que, al final, las que seguimos perdiendo terreno somos nosotras. A los hombres los seguiremos necesitando y eso es una realidad que nadie podrá cambiar. Llámese complejo de Electra, de Lear o de lo que quieran. Lo cierto es que la sociedad como la conocemos funciona así. El más débil se apoya en el más fuerte. Y ese equilibrio que tan ampliamente ha sido demostrado incluso a través de todos los demás animales del planeta es justamente necesario para que en el mundo vuelva a existir la cordialidad, la fe y la confianza entre los unos y los otros. Es la actitud agresiva de algunas feministas lo que nos molesta a las que nunca lo hemos sido o las que ya no queremos serlo tanto. Unas por otras, aquello del costo-beneficio también aplica en la lucha entre los sexos. Si queremos enfrentarlos como en la guerra, prepárense para que ésta sea despiadada y sin consideración alguna. Si lo que queremos es negociar, prepárese a desplegar toda su paciencia y dobleguese de vez en cuando que eso no es tan malo. Y hasta conveniente termina siendo para nosotras. Entonces, propongo que abandonemos la causa feminista radical y más bien embarquémonos en una lucha femenina por nuestros verdaderos privilegios como mujeres que somos. Muchas mujeres que conozco están de acuerdo conmigo en que ser mujeres es una ventaja que indiscutiblemente no hemos sabido aprovechar. Si es tan cierto de que somos el sexo fuerte, el más inteligente y eficiente, entonces ¿para qué pelear en contra de nuestra propia naturaleza? ¿Para qué sacrificar todos los derechos que también tenemos frente a ellos simplemente por demostrar que somos mejores que ellos? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para que a ellos de repente ya no les importe nuestra suerte? ¿Para que aún así, a pesar de todo lo que con gran esfuerzo se ha logrado, algunas de nosotras tengamos que admitir que los seguimos necesitando porque nos seguimos casando con ellos, seguimos sufriendo por amor y seguimos ilusionándonos con bodas de ensueño e hijos. Lo malo de toda esta batalla es que ahora tenemos más responsabilidades. Seguimos con ellos pero también tenemos que trabajar. ¿Por qué seguimos llorando por ellos y nos quejamos tanto si lo que queremos es estar realmente solas en nuestra lucha? A mí, en lo personal, no me interesa pelear con nadie. Me interesa negociar. Me interesa, por ejemplo, que el término ama de casa adquiera para ellos un verdadero valor. Que luego de darse cuenta de que precisamente por haber abusado del machismo, nos rebelamos, salimos de nuestras casas y empezamos a dejar a nuestros hijos, sus hijos, en guarderías para poder también ganar un sustento y, por ende, nuestra apreciada libertad. Entonces, si a ellos tampoco les gustó el experimento que desequilibró la sociedad al punto que los niños crecen solos y ya ni siquiera respetan a sus padres como antes, hagamos entre todos un borrón y cuenta nueva. Negociemos. Logremos un acuerdo equitativo y pacífico entre ambos bandos. Ellos hacen su parte y nosotras la nuestra. Nosotros los ayudamos pero ellos tendrán que aprender a valorar nuestros esfuerzos. Trabajemos pero no descuidemos el hogar, no abandonemos a nuestros hijos y, mucho menos, enfrentémonos con nuestros maridos en una guerra absurda en la que ambas partes siempre salen, ahí sí, igualmente perjudicadas. Entonces, ¿la igualdad que tanto buscamos en qué radica? En que ambos gritamos por igual. En que ambos llegamos cansados a la casa luego de tanto trabajar. En que ambos somos culpables por igual de la rebeldía de nuestros hijos. En que las cuentas por pagar ahora son responsabilidad de ambos. En que si él es infiel, ella también tiene derecho a hacerlo. Esa clase de igualdad no me interesa. A muchas de nosotras no nos sirve pensar y actuar así. Nos sirve más bien que, siendo fieles a nuestra naturaleza, busquemos en el hombre el apoyo que tanto necesitamos y la protección que tanto nos hace falta. Nos sirve que ellos valoren a la mujer que tienen en casa, que si además aporta en los gastos del hogar, sea motivo de admiración, no de rechazo. Con la libertad económica también se ha suscitado la actitud intolerante y agresiva de la mujer moderna que ya no quiere negociar, que ya no le interesa ceder en nada. Esa que vive furiosa con el sistema porque ahora son más responsabilidades y problemas los que se ha venido echando encima. Nos sirve entonces negociar y encontrar un punto intermedio que nos asegure que podemos ser tan ejecutivas y tan profesionales como queramos ser, pero sin que la experiencia de vida con la pareja por ello se convierta en un infierno. Para lograrlo, primero debemos reconocer que el inconformismo en el caso de la mujer es genético, es decir, es propio de nuestra naturaleza. Nunca sabemos lo que queremos y por ello vivimos furibundas y frustradas. Las solteras queremos casarnos. Las casadas quisieran gozar de la libertad que tienen las solteras. ¿Cómo embarcarnos entonces en una guerra sin cuartel por mí, por ti y por todas las demás, si el problema de nuestro gremio es fundamentalmente de falta de solidaridad y de esa histórica y mundialmente reconocida rivalidad? Lo primero que la mujer debe hacer para embarcarse en cualquier lucha es conocerse a sí misma para poder entender así a las demás. Convenzámonos de que somos recolectoras y por eso nunca creemos tener suficiente de lo que hemos conseguido. Por eso mismo jamás llegamos a conformarnos con lo que tenemos. Por eso también hablamos mal de las demás y conocemos de cerca sentimientos tan negativos como la envidia. Por esto he decidido bajarme de ese bus. La causa por la que ahora lucho es la propia. No voy a luchar por las demás porque ninguna sabe lo que quiere, incluyéndome. Porque nunca se ponen de acuerdo en nada y porque, lamentablemente, no somos tan solidarias como necesitaríamos serlo para lograr cualquier tipo de meta juntas. Por eso esta invitación a definir qué quiere usted y no necesariamente qué quieren las demás. Por ello, el aniversario número 50 del derecho al voto femenino, ¿qué podría significar entonces para tantas falsas feministas o para las desertoras del movimiento feminista radical como yo? ¿Acaso la conmemoración de una fecha nefasta que se nos tiró los domingos de elecciones en pijamadas hasta el cuello pidiendo a domicilio mientras ellos salían todo el día disque a cumplir con la democracia? Ese mismo plancito de quinta que, para lo único que servía era para dañarnos el manicure. Ese mismo plan harto que, como su nombre lo indica, nos dio el derecho al sufragio. Nombre muy apropiado porque ahí realmente murieron todos nuestros derechos a ser unas felices mantenidas. Si muchas mujeres ni siquiera saben aún a qué es a lo que tenemos derecho. Si muchas, ni sabiéndolo, se animan a votar porque, lamentablemente, no les interesa. Si a muchas mujeres no les interesa que nadie luche por su derecho a trabajar como ellos. A muchas no les interesa trabajar y ser como ellos. Muchas mujeres solo quieren vivir tranquilas, criar a sus hijos en paz y les gusta atender al marido. Entonces, ¿por qué criticar a las que sí logran la tan ansiada estabilidad? ¿Para qué complicarnos tanto la vida con tanta lucha que, a la mayoría, poco le interesan? No, no celebro el derecho al voto sin que haya una campaña masiva de información. Para que las que aún así no les interese el tema, puedan vivir tranquilas con lo que las haga feliz, sea lo que sea. Así como no critico a las feministas por su derecho a luchar, tampoco es justo que se critique a las que no les interesa más que su propia tranquilidad. Sé y entiendo que aún sigue habiendo muchas injusticias en el mundo. Que la lucha por los derechos de la mujer es digna de admiración y respeto. Que es mucho lo que se ha logrado para que la mujer pueda tener mejores condiciones de vida. Pero también sé ahora que un feminismo mal asumido, mal interpretado, mal practicado, tampoco es la solución a todos nuestros problemas. Es ahora parte de nuestros problemas, como si fueran pocos. Me molesta la actitud agresiva de las falsas feministas, de las que ni siquiera saben por qué o por quienes luchan las demás. Me molesta que nos hayamos convertido en mujeres irascibles. Que los hombres ya no quieran luchar a nuestro lado, sino en contra nuestra. Me molesta que haya tanto masoquismo femenino en el mundo, que haya tanta desinformación. Que las mujeres sigamos quejándonos de todo, pero que no levantemos un solo dedo para cambiar el curso de nuestras propias historias. Me molesta la mujer que se deja pegar del marido, y aún así, ni lo deja porque confunde su orgullo herido con amor. Me molestan este tipo de mujeres que no han entendido que el mundo sí ha cambiado. Cada uno se merece la pareja que tiene. Y si luego de intentarlo todo, se da cuenta de que no es la que usted necesita a su lado para ser feliz, ¿qué espera para cambiarla? Pero también me molestan las mujeres que lo quieren todo y no quieren ceder en nada. Las que quieren ser autoritarias y aguerridas en la casa, y aún así pretenden permanecer casadas. Me molesta no saber qué queremos y que no hayamos aprendido bien a disfrutar de nuestros actuales beneficios. Que no entendamos que, por el hecho de tener sueños profesionales, nuestras vidas personales no necesariamente debemos convertirlas en pesadillas domésticas. Mi nueva posición intermedia, pacífica y más que nada diplomática es la que me lleva entonces a embarcarme en una lucha por encontrarle un mejor sentido a mi condición de mujer moderna. Una que puede trabajar, si así lo desea, pero por ayudar, no para demostrarle al marido que uno sí puede sola como él. Entonces quédese sola y deje de quejarse tanto. Y, aún así, su posición seguirá siendo respetable. Más psicólogas y menos feministas radicales de actitud agresiva pareciera a veces ser la verdadera respuesta que estamos buscando algunas mujeres del mundo. Porque, al contrario de lo que piensan este tipo de feministas, les guste o no, la mayoría de las mujeres sigue pensando que antes las cosas eran más fáciles para ellas. Porque antes, quedara quien quedara, con nuestro voto o sin él, sin importar la situación del país, nos tenían que seguir manteniendo. ¿Será verdad tanta belleza? Según muchas mujeres, también por culpa de las muy desconsideradas feministas, como no pudieron ganarle al enemigo, se unieron a él. Habrá una filosofía más tonta. Por igualadas, nos dejamos igualar. Perdimos nuestras ventajas, nuestro esmalte de uñas y muchos de nuestros beneficios. ¿Acaso es así? Por mi parte, he disfrutado y me he beneficiado y mucho del feminismo. Sin embargo, no deja de inquietarme la posición de aquellas quienes aseguran que no todo lo que de allí provino fue bueno para la mujer, en el plano social, sentimental y económico, quiero decir. No sé bien si nos conviene acortar esa ventaja que les teníamos a ellos, si de verdad ser tan iguales a ellos es realmente lo que necesitamos la mayoría de las mujeres para ser felices. Porque si así lo fuera, si el secreto de la felicidad se basa actualmente en la independencia, más que nada económica, ¿por qué hay tanta soledad en el mundo? ¿Por qué nos quejamos tanto? Porque añoramos lo que nosotras mismas nos dedicamos a perder, la consideración de ellos. Y ojo, que no hablo de lástima, hablo de consideración, de esa diferencia que los hombres antes tenían con nosotras precisamente por ser tan diferentes. ¿Por qué nos creían tan débiles, tan femeninas? ¿Se ha perdido un poco la magia? Yo diría que sí. Yo diría que en ese afán de convertirnos en súper mujeres, algunas hemos aprendido también a renegar de nuestra condición de súper mamás y de súper esposas. Y para que la sociedad funcione como tal, en la vida debemos definir roles, como lo hacen los mismos animales. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el débil? Para que una relación de pareja sea realmente estable, alguien tiene que ceder. Lo malo es que al creer que ser débil se mide actualmente tan solo por el nivel de ingresos que uno aporte o pueda aportarle al hogar, ya nadie quiere ser a la vez la que manda, pero en la casa. Es como si ya a nadie le pareciera importante, como si la verdadera fuerza se midiera, pero allá afuera. Ya nadie quiere medirse por lo bien que atiende al marido o a lo mucho que cuida y protege a sus hijos. Lamentablemente, ya nos empezó a aparecer poca justificación para nuestra existencia. Pero, ¿qué pasaría si algunas de nosotras, no todas, pues al fin y al cabo todas tenemos derecho a elegir lo que más nos convenga y nos haga felices, optáramos más bien por ceder y volver a ser las reinas de nuestros propios hogares? ¿Qué pasaría si de repente ser ama de casa volviera a ser importante? ¿Qué pasa si en vez de seguir promoviendo esa batalla campal en la que se ha convertido la tal guerra de los sexos, ellos también colaboraran en darle a la mujer en el hogar el puesto y el valor que se merecen? Porque ellos también se quejan, y mucho, de que las mujeres ya no quieren ser los pilares del hogar y por ende de la sociedad. Que nos volvimos altaneras, intolerantes e irascibles. ¿Qué pasaría si diéramos reversa y empezáramos a entender el feminismo sin apasionamientos, con todas las ventajas y beneficios que él mismo ha procurado para todas las mujeres del mundo? ¿Qué pasaría si entendiéramos y practicáramos un feminismo más pasivo y menos agresivo y vengativo? ¿Qué pasaría si la verdadera inteligencia para convivir en pareja la asumiéramos como la habilidad de compartir y no la de competir? El problema de las mujeres que aún no lo tienen claro y quieren ambas cosas a la vez, pero a la brava, es que con su actitud desmedida y errónea, no sólo atentaron en contra de su propia comodidad, sino contra la de toda la humanidad. Que se declararon independientes, a medias, cuando no hay nada mejor que lo mantengan a uno en su totalidad. Insistieron en votar cuando lo único que quieren votar de vez en cuando es al marido por HP o al mozo por intenso. Porque eso sí, no hay nada más boleta que un mozo enamorado. De esos que se creen que uno se enmoza porque está aburrido del marido. No, qué pereza, la lágrima, el show y la tarjeta Timoteo. Lo peor de un mozo enamorado es cuando luego de que uno los atiende toda la semana mientras el marido trabaja o juega golf, se las da por proclamar sus derechos y declarar el domingo como el día nacional del mozo. Habráse visto semejante despropósito, sobre todo porque el domingo es el día de la familia. Ese día fijo nos pasan al tablero. Algún día tenemos que atender al marido y, además, ese día vamos religiosamente a misa. Nos complicamos aún más nuestra ya de por sí complicada existencia. No, señoras, la igualdad necesariamente debe radicar en cosas más fundamentales para la sociedad, para la crianza de los hijos y para el respeto que, en últimas, es lo más importante de todos. Que seamos iguales, eso sí, a la hora de educar y de atender a nuestros hijos. Que seamos iguales para respetarnos, para admirarnos y, más que nada, para apoyarnos mutuamente en, sea cual fuere, la elección de vida que hayamos escogido para nosotros mismos. Si la señora quiere trabajar, pues que trabaje, pero que no llegue a la casa a regañar al marido porque ella está mucho más cansada que él. Que no lo obligue esa noche a ver el programa que ella quiere, solo porque se asegura de remarcarle que la luz también la paga a ella y la televisión salió de su salario y no del de él. Que no lo presione a ayudar a los niños a hacer las tareas, solo porque toda la semana, a pesar de todo el trabajo que tiene acumulado en la oficina, ella ha sido y no él quien los ha ayudado. Así no podemos. Con imposiciones no lograremos nada con ellos y eso está más que comprobado. Es la habilidad que tenemos las mujeres para conseguir lo que queremos sin siquiera levantar la voz, lo que está en juego. Es poder estar, sí, en igualdad de condiciones, pero no tener que perder las consideraciones. En una reunión de mujeres, escuché la siguiente perla que me causó mucha gracia. Ahora, años después, pretenden que celebremos los 50 años del tal derecho al voto, la fecha que nos obligó a trabajar, a mantener muchachitos, a pasar hojas de vida, a conocer palabras y siglas raras como Codensa, Encirva, EPM, ETB, ESCA y eso sí, la más popular de todas, HP. Porque gracias también a las feministas y a su bendita revolución, ahora es el HP del taxista, el HP del cartero, el HP del jardinero, el HP del marido. Y en parte, es verdad. No, así no podemos. Propongo más bien que, en vez de colgas y vainas raras de esas, volvamos a la sana costumbre de hablar en nuestra terminología real, hablemos más bien de Gucci, de Prada, de Louis Vuitton. Porque en eso sí hay que darle créditos a feministas que a las machistas por igual. Las mujeres no nos hemos vuelto mal habladas porque sí, no señor, también es gracias a toda esta revolución socioeconómica que nos hemos vuelto tan agresivas. A esa corriente extremista del feminismo a la que se le ocurrió buscar la igualdad para obligarnos a conformarnos con esfuerzos de primera, trabajos de segunda, sueldos de tercera y una vida de quinta a punta de caldo de costilla. Por eso, ni las unas ni las otras, lo que definitivamente más nos conviene ante tanta quejadera de lado y lado, es amar nuestra propia corriente intermedia. Les digo, señoras, que la solución es convertirnos en machistas, pero por conveniencia.